Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV. Nuestro encuentro diario con 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El viernes 21 de agosto, la Secretaria de Salud de Acción Social, doctora Mariana Galarraga, llevó a cabo en el Centro de Jubilados una reunión informativa acerca de la nueva receta electrónica que ha incorporado PAMI. Esta nueva modalidad es el resultado de las gestiones que venía realizando la doctora Galarraga, las autoridades del Hospital Municipal, junto a las autoridades del PAMI. Es como que PAMI les dice, yo te ofrezco manzanas gratis. Si querés peras, las vas a tener que abonar. Sí. Es así. Ustedes son independientes y nadie puede obligar a decirle a ustedes con quién atenderse. Por eso, porque como yo me atiendo tantos años con él... No, por supuesto. Además, lo que quiero aclarar. Por ejemplo, muchos atienden con el doctor Robaldo. Capaz que les tiene médico de cabecera, doctor Robaldo. Pero el doctor Robaldo los atiende, digamos, sin abonar, en los CAPS. Si van al consultorio privado, es diferente. Ahí tienen que abonar. Bueno, gracias. ¿Sí? Gracias. O sea, el médico de cabecera es el municipio de Maicú, que a través de los CAPS los atiende. ¿Cualquier día de la semana están ellos? Hay horarios y... Bueno, pero todas las semanas, de línea a viernes. Sí. Cuanto mucho si hay, no está el médico porque faltó, se fue a un congreso, o por enfermedad o algo, yo estoy en la Ciudad Social. Y como estoy yo también dentro de esos cuatro médicos, yo me hago cargo. Y más, claro. La receta blanca de medicamentos gratis que tienen, van con eso directamente. Eso es una receta. Eso les sirve para que nosotros... Es más, es mejor, si nos llevan a la receta blanca, porque sabemos lo que el PAN les está cubriendo el 100%. Ah, ese es el listado. A ver, que tengo que anotar abajo los tres que yo compro en el mes aparte. Bien. Que los hubiera anotado escrito para que sepan que yo y yo los voy a comprar aquí. Claro. Así no tienen problema, después con el 100%, llevan la receta blanca que les da PAN. Ah, ahí está. Ahí está. Así lo hacemos tal cual, PAN les cubre. Para que después no tengan problema que tengan que pagar o algo. Sí, sí, sí. ¿Y esos remedios que precisan la otra receta rosa o algo? ¿Eso cómo pasa? Ah, eso se hace. Igual. Sí, porque como la receta rosa ya no existe más, porque cuando se inundó la plata, se inundó el depósito, se quemaron las máquinas, ahora directamente es una receta blanca que se pone vale recetario psicofármaco. Ah. Se hace el administrativo cuando el médico firma la receta de FARM y firma esa. Sí. Bueno. Pequeño detalle. Entonces, no las pierdan, porque es un documento. Hasta que no se vence a la última, no podemos volver a imprimir. Está bien. Pequeño detalle. Y una vez que está impresa, no se puede modificar. Por eso, guardenla como si fuera... Oro. Oro. Abajo del colchón. Decime, hay algunos que te estudian y te toman medicamentos fijos. Pero suele ocurrir que a veces el médico te cambia a uno. O que le suman a uno. O que suman a uno. Que suman no hay problema. ¿Y restar y poner otro? No se puede. O sea, tenés que hacer otra receta electrónica. Sí. Una vez que está impresa, es un documento legal. No se puede modificar. ¿Acepto de esa no comprar ese remedio, hacer otra receta electrónica para poder comprar? Claro, para otro medicamento que te dé. Que le digas a la farmacia buena. El enalaprino menos des, dame tal cual. Sí. Sí. Los dos sistemas a la vez funcionan. Sí, sí. Como por ejemplo, General Guido no tiene todavía la receta electrónica. Entonces ellos van a seguir con la receta verde. Y hay otros lugares. Por ejemplo, si el médico de cabecera de tal paciente, Vidal, no adquirió la receta electrónica, sus pacientes no la van a tener. Va a seguir la verde. Igual por lo que PAMI nos informa, en algún momento van a desaparecer. No sabemos cuándo ni cómo. Pero ellos dicen que la van a hacer desaparecer. Veremos. ¿Alguna otra duda? No. Así que los invito a acercarse a los CAPS. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias por ver el video. Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros, 20 de septiembre 11 horas, precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto, almuerzo para todos los corredores, octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta. El miércoles 19 de agosto se llevó a cabo en Vidal la etapa interregional de los Juegos VAL 2015 en lo que respecta a la disciplina volei. En esta oportunidad el equipo de sub-14 masculino se enfrentó a Necochea ganando por 2 a 0, lo cual les dio el pase a la final provincial a desarrollarse en Mar del Plata. También el equipo femenino de sub-14 participó en esta instancia cayendo ante Don Bosco por 2 a 0. Jugamos en Vidal, el interregional respectivo a los Juegos VAL con el equipo femenino y con el equipo masculino, ambos categorías sub-14. Y los chicos, bueno, están muy contentos porque el equipo masculino pudo clasificar, venciendo 2 a 0 en Ecochea. Las mujeres no tuvieron tanta suerte, les tocó jugar contra un buen equipo, Don Bosco de Mar del Plata, que por lo que hemos visto son aparentemente las futuras campeonas, porque tenían un nivel fuertísimo, muy alto. Así que, bueno, estaban un poquito bajoneadas, pero hay que destacar que las chicas también han entrenado muy duro, juegan muy lindo y, bueno, en esta ocasión no tuvieron suerte, pero, bueno, lo positivo del grupo de las nenas es que la mayoría de ellas son el primer año de la categoría, les sigue quedando en esta categoría un año más. Los varones, bueno, la gran mayoría al revés, el segundo año, ya el otro año se pasan de categoría. Y, bueno, tuvieron la suerte de poder imponerse en Ecochea y ya están clasificados a la semana en Mar del Plata, que se va a realizar en septiembre. La categoría que se jugó ayer era sub-14, chicos y chicas menores de 14 años. Y, bueno, con lo que respecta después a las demás categorías, hay cuatro, también cabe destacar, cuatro jugadores de Maipú, que están representando a la ciudad de Belgrano, también en los Juegos BAH, que en esta modalidad, al ser libre y estar federados para esa institución, pueden participar en los Juegos BAH para la ciudad de Belgrano. Y el lunes tienen su interregional, también, para ver si pueden lograr pasar a Mar del Plata, en la ciudad de Belgrano. Y en este momento, gracias a Dios, tenemos muchas mujeres y chicos que están jugando. Al mismo tiempo, bueno, el lunes 17, jugamos la Liga de la Cuenca del Salado, que es la liga que estamos compitiendo con el municipio de Maipú, con la categoría, con la rama masculina. Y este sábado, se compite la misma liga, la rama femenina. En la rama masculina tenemos categoría sub-13, menores de 13 años, sub-14, que fue la que te comenté hace un ratito recién, sub-16, que son los que están integrando un selectivo con Belgrano, y la categoría sub-18. En la rama femenina tenemos la misma categoría, menores de 13, sub-13. Cabe destacar que este equipo sub-13, en este momento en la liga, está siendo puntera. Es un dato a destacar, que en lo que va del año, todavía no han perdido un solo set. Están jugando muy bien las chicas de abajo. Eso da una idea del nivel que están teniendo. También está la categoría sub-14, sub-16. Así que, bueno, gracias a Dios, tenemos alrededor de 8 equipos, 9 equipos en la Escuela Municipal de Deportes. Entre mayores, femeninas, menores, o sea, inferiores de mujeres, e inferiores de varones. Siempre están las puertas abiertas para aquel que le interese acercarse a jugar, es siempre bienvenido. Y, bueno, uno trata de ubicarlo acorde al, digamos, nivel que va a tener de acuerdo al comienzo de año. Si uno empieza a mitad de año, no es que lo vamos a poner en una categoría en la cual se sienta frustrado porque los chicos ya están avanzados. Al tener varias categorías, nos da para nosotros ir jugando, digamos, ir nivelando de acuerdo a los chicos que quieren comenzar o mujeres que quieran acercarse a jugar. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Seguimos con la reunión de PAMI en el Centro de Jubilados. Cabe agregar que las recetas electrónicas que ya se encuentran en funcionamiento en todos los CAPS locales reemplazan a la tradicional receta verde. Cabe destacar que esta modalidad es totalmente gratuita y tiene como finalidad agilizar e informatizar la historia clínica de los pacientes, facilitando la tramitación de las recetas y medicamentos. Hoy me acerqué al Centro de Jubilados a tratar de informarle a los afiliados, sacarle las dudas. Bueno, informarle que ya a partir de esta semana está en funcionamiento la receta electrónica que ya se venía gestionando desde el municipio hace más de un año y medio, una gestión dura, pero bueno, lo logró. Una vez más el municipio lo logró. Sí, pero la verdad que estoy sorprendida porque tuvieron muy buena aceptación. Enseguida, bueno, entendieron el funcionamiento, cuáles son los puntos que puede llegar a haber algún problema. Y para mí va a salir todo bien. Como les vengo diciendo continuamente, paciencia el primer mes. Hay que subir al sistema más de 6.000 recetas o 5.000, son 1.900 afiliados. Es mucho trabajo al principio, pero todo va a tener un buen funcionamiento y va a salir todo bien. ¿Los médicos que fueron designados para esto? Doctor Robaldo, doctora Godwin, doctora Avalos y la doctora Galarraga. Ya está en funcionamiento, nos tomamos unos días para aprender bien cómo se hacían. Pero bueno, ya está en funcionamiento desde el lunes pasado, o sea, esta semana. Y bueno, a todos los CAPS que se acerquen, los afiliados, porque los estamos esperando. Como reciente comentaba, o te preguntaba una señora con el tema de Villa Italia, bueno, cómo sería para solucionar por el momento, porque va a estar un mes este CAPS cerrado, bueno, ¿dónde se tiene que dirigir? Así es, como un avance que tuvimos en Italia, de hacer un aumento de espacio, se pueden acercar tanto a la Secretaría, como yo generalmente estoy en la Secretaría, también se van a hacer las recetas ahí, o a cualquier otro CAPS. No está tan delimitado, yo soy de Italia o tengo que ir a Italia, no. Me justo pasé por el barrio Unión, porque fui a visitar a un amigo, y bueno, freno un Unión y la hago. No hay ningún problema con eso. Así es, algo más que ganó este municipio y esta gestión, para el beneficio de toda la población de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.